La emoción, pasión y alegría por el campeonato mundial de balompié Brasil 2014 ya ha invadido todo el planeta con los diferentes productos propios y relacionados con este acontecimiento deportivo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Guatemala no es la excepción. Desde marzo, el entusiasmo por el álbum oficial mundialista ha contagiado a chicos y grandes con el afán de colectar todas las imágenes de los jugadores y las sedes deportivas. En mercados cantonales, centros comerciales, aceras, parques y áreas de recreación se puede observar a vendedores negociando cromos y personas intercambiándolos al por mayor y menor. El álbum consta de 72 páginas y en esta edición se completa con 639 estampas de 11 integrantes de cada equipo, de los estadios brasileños, escudos y otros motivos. Para completarlo se debe invertir no menos de 900 quetzales. Abriendo dos cajas, en el primer tiraje, en los primeros días, te hacían falta de 30 a 50 estampas. Actualmente te faltan de 50 a 150 estampas, porque como te digo ya la impresión es ya diferente, ya la repartición de equipos es diferente y sí es diferente porque ya está por las cajas a diario. Entonces lo más barato que te va a salir un álbum es en 900. El álbum se distribuye en 145 países y como cada cuatro años existen estampillas que son codiciadas por la dificultad que se tiene para obtenerlas, entre ellas las de los astros, el jugador argentino Lionel Messi, Cristiano Ronaldo de Portugal, así como las de los jugadores anfitriones. Es el primer mundial que mi hijo de 7 años vivirá y por ello me llena de emoción compartir con él este pasatiempo, aseguró Carlos Guzmán. En el Mundial de México 1970 fue cuando por primera vez apareció esta colección que está en el gusto de niños y adultos, aunque produzca cierta desilusión cuando existen variaciones entre las elecciones nacionales finalmente convocadas y las presentadas por Panini, la casa productora. Ana María Menchú, de 68 años, indicó que coleccionar el álbum ya se ha convertido en una tradición familiar que ahora ha pasado a sus nietos. Mis nietos también nos coleccionan, me faltan muy pocas estampas, pero sí ya casi estamos terminando. ¿Cuáles son las más difíciles ahorita de conseguir? Brasil, España, tenemos Irán, casi no está saliendo, Camerún también. Tal es el auge del cuadernillo que incluso la Municipalidad Capitalina ha organizado actividades de intercambio de imágenes los domingos en Pasos y Pedales de la Avenida La Reforma, Zona 10 Capitalina. Este año se ofrece también una alternativa para quienes su bolsillo y tiempo se quedan cortos en comparación a su pasión futbolera, el álbum electrónico del Mundial que está disponible de forma gratuita en aplicaciones para computadoras y dispositivos móviles con sistema operativo Android e iOS. Así que ya no hay pretexto para quedar fuera de una de las formas más conocidas y tradicionales de celebrar la fiesta deportiva más importante del mundo.